No, fracaso no, yo creo que no. El año pasado nos eliminaron en octavos. Es decir, en esta competición hemos dado un pasito más. Yo creo que queremos dar otro más. Favoritos, bueno, yo creo que cuando llegas a estas alturas de competición las opciones más o menos son las mismas. Creo que se basa a partir del resultado de ida. Tenemos que intentar sacar buen resultado para intentar ser favoritos a la vuelta. Entonces, yo creo que con el máximo respeto hacia el Getafe y con el trabajo y la dinámica que llevamos, pues intentar sacar la eliminatoria. Sí, bueno, sobre todo porque tenemos cerca de entrar en semifinales y bueno, sería muy bonito poder jugar unas semifinales de Copa del Rey. Pero bueno, sabemos que va a ser una eliminatoria difícil. El Getafe también, yo creo que mañana nos lo va a poner bastante difícil aquí. Nosotros intentaremos mantener la portería a cero. Creo que hemos afrontado todas las eliminatorias así, ¿no? Intentar que aquí no encajar gol porque si no encajamos sabemos que allí vamos a tener opciones. Entonces, con el respeto que le tenemos hacia todos los equipos y bueno, con trabajo y con la misma línea que estamos haciendo. Sí, bueno, intentar seguir ayudando a todo el equipo, a intentar crecer juntos y bueno, ahora mismo me están saliendo las cosas bien, intentar seguir con esta dinámica y sobre todo que podamos sacar buena renta este partido para el partido de vuelta. Sí, siempre lo he dicho, ¿no? Yo estoy agradecido a él. Me dio la oportunidad de quedarme aquí cuando el equipo estaba en segunda, cuando él llegó ya me puso de titular, ¿no? Y bueno, para mí también supuso mucha confianza, para yo también crecer con él, ¿no? Porque él me ha enseñado mucho y bueno, de momento sigue teniendo la misma confianza, ¿no? Y bueno, yo se lo agradezco, siempre lo intento demostrar en el campo y bueno, yo creo que Marcelino al club lo ha hecho más grande, ¿no? Si cabe, de lo que era y bueno, yo creo que es una alegría para todos que el míster y el cuerpo técnico está aquí.